sobre la historia del cine en Nicaragua. La periodista Carly Gaitán se ha destacado como cronista cultural y la próxima semana presentará el resultado de una investigación monumental sobre el cine nacional, una de las artes más descuidadas en Nicaragua pero curiosamente una de las más populares. Su libro A la Conquista de un Sueño, Historia del Cine en Nicaragua es un convento histórico sobre el cine en nuestro país abarcando no solo su producción sino también su exhibición, distribución comercial consumo y su relación con la historia y la sociedad. A lo largo de más de 400 páginas en una lujosa edición de papel satinado Carly Gaitán invoca la Managua de finales del siglo XIX los teatros que sirvieron de escenario a las primeras proyecciones los legendarios cines que conquistaron la devoción de los capitalinos antes del terremoto las primeras películas filmadas en Nicaragua y las producciones de propaganda de la era somocista las filmaciones guerrilleras en el frente sur a finales de los 70 la efervescencia del proyecto de Incine en los 80 y la persistencia del cine nacional en la década del 90 y en el siglo XXI de la mano de una nueva generación de cineastas el libro será presentado al público el próximo miércoles en la Alianza Francesa de Managua y para adelantarnos más sobre la historia detrás de las cámaras y detrás de sus páginas está con nosotros su autora Carly Gaitán Morales buenas noches Carly, gracias por acompañarnos gracias, buenas noches en primer lugar felicidades por este gran trabajo ¿cuánto tiempo te tomó realizar esta investigación que prácticamente cubre todo lo que se conoce sobre el cine nacional? exactamente 10 años y los 10 años se cumplen en octubre próximo porque lo comencé en octubre del año 2004 era una investigación para la universidad yo estaba estudiando en ese momento llevaba una clase de cinematografía una demonografía una investigación documental las mezclé todas y comencé a hacer lo que iba a ser un ensayo ¿para quién escribiste este libro? ¿es para los amantes del cine? ¿para la gente que consume películas? ¿o también para los cineastas? ¿para los productores de cine? es básicamente para los amantes del cine dentro de todos los aspectos del cine porque en el libro hay un poco de historia de antropología un poco de crítica un poco de reseña biográfica de las personas que hicieron el cine hablo de los viejos cines antes del terremoto del 31 antes del terremoto del 72 a propósito de eso vos naciste en 1980 y por lo tanto no viviste esa época pre-terremoto de los grandes cines de Managua del Margot del González del Alcázar el Tropical ¿qué descubriste al hacer la investigación documental sobre esa época y sobre esos cines que te haya sorprendido? mira, a mí la parte que me gusta más es la de los años 20 que fue cuando se dio el boom del cine con la fundación en 1917 del primer cine Margot y después de eso mira, por ejemplo en 1926 había 27 teatros Margot obviamente no eran teatros edificios con butacas, alfombras y todo eran casas que le ponían un rótulo tenían bancas algunas no y se llamaban teatro tal y teatro tal entonces en esa época me parece como sorprendente porque yo vi los periódicos y puedo jactarme por ejemplo el diario La Prensa lo vi desde su inicio hasta el año 2011 página por página mi idea era meterme dentro de la época que veía la gente donde se divertía la gente donde iban y había todos los anuncios de cine y los pequeños comentarios sobre las películas artículos y cosas que había ahí que había que decir sobre el cine entonces creo que esa parte hasta 1931 fue como fascinante porque la gente se fijaba que si por ejemplo una nota que llegó el doctor tal con su esposa y su hija vestido de tal manera y esto y lo otro me parece pintoresco porque ahora no se escribe así es una etapa más desconocida todavía pero posiblemente la gente mayor de 50 años pues tiene en su memoria la época de los 60 de los 70 de esos grandes de esas grandes salas de exhibición como el Margote el González y otras sí yo hablo de todo eso hablo de todos los cines de cómo era cómo se proyectaban las películas cómo se promovían concursos que había en la prensa salía un cupón vos tenías que adivinar no había internet entonces vos tenías que adivinar quiénes eran los actores quién había hecho la fotografía la cámara y todo eso entonces había como que leer un poco y era muy difícil ganarse los premios Hablas también de los nicaragüenses que fugazmente tuvieron alguna incursión en el cine internacional como actores participando en diferentes películas sí sí mira por ejemplo había un señor de apellido Elizondo en 1927 había participado en Hollywood no podemos esperarlo como protagonista como una superestrella sus principales papeles eran de preso de mendigo que salía dos o tres minutos pero era un personaje que teníamos en el cine de Hollywood solamente dicen Hollywood pero la verdad es que no probablemente filmado en Los Ángeles porque no hay lista de películas no hay no tiene una filmografía no tiene una historia así pero yo investigué y el libro contiene todo lo que es producción actuación la empresa del cine como te decía un poco de antropología sociología como influyó el cine hasta personajes más contemporáneos como Bárbara Carrera que participó en distintas películas de Hollywood hablemos un poco de la producción nacional del cine nacional de esa época que vos describís detalladamente en los años 80 en la generación de incine que pareciera ser como la primavera del cine nacional vos haces una separación en esa época entre el 79 y el 84 y el 84 y el 89 ¿qué pasó en el año 84 en Nicaragua que lo pones como un punto de separación del cine nacional? mira entre el 79 y el 84 podríamos decir que era su apogeo como se llama el capítulo que contiene esa parte era su apogeo la primavera como vos lo decís porque había un alto presupuesto para la producción de cine el personal de incine era muy grande había muchos carros muchas cámaras muchos equipos de producción unos en un lado otros en otro lado unos entraban otros salían todos tenían un salario servicios sociales y viajaban a Cuba viajaban a Alemania viajaban a Rusia iban acompañando a Daniel Ortega en todas sus giras en fin tenían un florecimiento tanto nacional como internacional la producción la producción todo la actuación había casting y el casting era de dos cuadras la fila de gente para ir y actuar en una película teníamos grandes directores de cine que venían a Nicaragua yo lo digo en el libro se convirtió como una pasarela del mundo todos venían aquí todos querían participar ayudar en el 84 hay dos cosas en primer lugar fue la cosa con las elecciones y hubo un cambio económico en incine porque se le retiró el presupuesto que tenía entonces se comenzó a trabajar en proyectos se abrió un departamento de proyectos se abrió un departamento de video porque filmar en cine era demasiado caro y entonces estaba planteándose la posibilidad de pasarse de cine a video porque era mucho más barato entrar dentro de otra dinámica que ahorrara gastos para la producción de cine entonces hubo despidos y hubo cambios y fue cuando comenzó a trabajarse como se trabaja ahora que había que escribir un proyecto y comenzar a buscar apoyo a partir del 90 con la gradual desaparición de incine hay un momento en que se plantea la preocupación de que va a morir el cine nacional hay una especie de transición luego una persistencia en la producción de documentales de videos en que se diferencia este cine nicaragüense después de los 90 con el de los 80 y que perspectivas tiene mira hay una parte muy delicada que ese capítulo yo lo escribí muchas veces y lo di a revisar a mucha gente que es la parte cuando pierde las elecciones el frente sandinista incine que ya estaba en bastante decadencia ya no tenía proyecto de cine móvil ya no tenía proyecciones ya no los subprincipales realizadores ya no estaban trabajando ya se habían ido habían fundado dos asociaciones de artistas que eran independientes para buscar apoyo comenzaban a filmar en video o sea hubo un cambio muy grande una desintegración yo leí la prensa y leí la barricada y cada uno presentaba su propio argumento de por qué se iba a cerrar incine qué es lo que estaba pasando en primer lugar estaban en una casa que se había confiscado y la casa se le estaba regresando a su dueño original eso fue un gran conflicto porque se quedaron sin casa se quedaron en la calle prácticamente y había que trasladar en un camión todas las cosas y las llevaron a canal 6 en canal 6 estaban topados y entonces tenían que ver dónde meter todas las cosas que eran los equipos de cine son muy grandes y solamente las moviolas y todas las cosas que tenían que ver con producción había que trasladarlos llevarlos entonces esa parte es muy delicada porque hay mucha gente con la que vos hablas y entonces ellos te dicen pero es que los sandinistas y te lo dicen así los sandinistas tuvieron la culpa de que esto pasara y fue esto y lo otro y después otros te dicen no, es que lo que pasa es que doña Violeta Barrios no nos apoyó no nos dio no nos siguió dando el presupuesto no nos apoyó con la casa entonces había como un momento de mucho conflicto y yo me fui por la parte legal entonces me fui a buscar la gaceta diario oficial y comenzar a leer todos los decretos que es lo que pasó como se cerró que se hizo para poder para poder entrar dentro de un campo muy neutro pero si en cuanto a la producción comenzó a hacerse la producción independiente porque todos estos cineastas muchos de ellos continuaron con su carrera como cineastas hicieron productoras independientes estaban filmando en formato de cine al inicio pero como te digo es muy caro muy complicado entonces estaban comenzando a filmar en formato de video y hay una coexistencia hoy de los veteranos de la generación de Insigne con nuevos cineastas que han producido otros documentales películas algunas películas de ficción ¿se puede identificar el cine nacional por un título o por algunos títulos que digan esta es la seña de identidad del cine nicaragüense? Mira hay una filmografía nacional y eso nos diferencia de algunos países de Centroamérica tenemos una filmografía formada y que mantiene una línea cinematográfica y que podamos decir cine nicaragüense porque acuérdate que cuando uno dice cine cubano cine mexicano no implica solamente el cine realizado en ese país sino una escuela un laboratorio una cara que vos das en cuanto a la producción actual me estás preguntando que si hay una coexistencia si hay una coexistencia está la asociación ANSI donde hay gente joven y gente mayor gente de los años 80 y de los años un poquito de los años 70 y de los años 90 y de ya ahora los años 2000 hay una comunicación entre ellos trabajan juntos todos se apoyan si hay una presentación de uno otros están apoyando el video y esta tendencia hacia los digitales ¿es el futuro del cine nacional puede representar un salvavidas o se necesita crear nuevamente un sustento estatal para hacer una verdadera industria? mira hace algunos hace como dos años hice una encuesta para un otro libro que estoy escribiendo y yo le preguntaba a la gente ¿te gusta el cine nacional? y entonces te decían bueno mira lo que no me gusta el cine nacional es que la ficción es lo mismo que el documental vos vas a ver ficción y ves gente llorando niñas violadas mujeres maltratadas ves violencia de la casa nosotros queremos ver otro cine diferente entonces yo le digo ¿qué es un cine diferente? y entonces te dicen bueno yo miro el canal cine latino y veo películas de Costa Rica de Panamá de Colombia y otro cine entonces creo que una de las debilidades puede ser el argumento fílmico la narrativa fílmica y la parte técnica en todo eso es excelente muy bien y tenemos gente que está estudiando afuera que son jóvenes estudian en Estados Unidos en Cuba, México con una preparación profesional muy buena la técnica está muy bien yo creo que por ahí es que va la cosa por la narrativa porque vos tenés que pensar en el público y el público viene y te dice bueno la ficción no me gusta tal cosa no me gusta esto yo quiero ver algo diferente porque si voy a ver ficción quiero ver no Hollywood pero quiero ver otra historia otros argumentos para los jóvenes que sueñan hacer cine en Nicaragua ¿se puede hacer cine en Nicaragua? ¿tienen que irse a otros países para producir? se puede hacer cine en Nicaragua y se está haciendo cine en Nicaragua hay una discusión muy grande sobre el cine y el video el cine se puede filmar en cualquier formato el cine es cine es un lenguaje cinematográfico una narrativa un tipo de uso de cámara un tipo de guión un tipo de vocabulario un tipo de lenguaje que vos lo puedes hacer en video estábamos hablando antes de iniciar la entrevista sobre la Yuma por ejemplo la Yuma fue filmada en video y es una película realmente cinematográfica aunque fue filmada en video entonces yo creo que el video y el cine y estas cosas no es una discusión no es un punto de discusión tu libro se presenta al público el próximo miércoles en la alianza francesa es una producción bastante cara entiendo que contaste con el apoyo de varias instituciones la gente que quisiera acceder a este libro como lo puede hacer que costo va a tener como se puede conseguir mira se va a estar vendiendo en librería literato y en sus dos tiendas y online y se va a estar vendiendo en la fundación Fusine pero solamente bueno se puede visitar Fusine y también se puede comprarlo por correo electrónico el sitio web de Fusine es www.fusine.org.ni y hay un espacio para hacer solicitudes de los libros el libro tiene un costo algo alto porque es un libro de lujo son 450 páginas full color pastadura cocido etcétera con fotos gigantes tiene un costo de 72 dólares en bruto y esto lo estamos logrando por la cooperación suiza quien pagó la impresión y con el apoyo del literato que no nos está cobrando comisión ellos son parte de nuestros patrocinadores porque si no esto sería un precio mucho más alto es un libro de referencia para todos los amantes del cine suerte con los lectores Carly a partir de la próxima semana gracias de esta manera llegamos al final de esta edición los invitamos a comentar este programa y enviarnos sus críticas y sugerencias a través de nuestra página en Facebook síganos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche y mientras tanto que pasen una buena semana buenas noches y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo